Muy buenas amigos adictos a Categoría de Bronce, bienvenidos a un nuevo vídeo de Limia Brothers. En el vídeo de hoy hablaremos de Alex Millán durante la temporada en el Villarreal B. Para Limia Brothers, el delatero centro más completo de toda la categoría y el que más potencial ha demostrado tener durante la pasada temporada. Ambicioso, muy competitivo, luchador, con carácter, con confianza en sí mismo y en sus cualidades y con una clarísima hambre de seguir evolucionando y sobre todo de ganar. De esa clase de delanteros que parece que juegan enfadados con sangre en los ojos y con una clara fijación entre ceja y ceja, el gol. Ha acabado la temporada con seis goles en sus últimos nueve partidos, promediando un gol cada 110 minutos y todo esto teniendo en cuenta que se enfrentaba a los rivales más difíciles en esa segunda fase intentando luchar por clasificar a playoff. En cuanto a sus características se trata de un delantero centro muy muy rápido, técnico, vertical, asociativo, con buen pase de primeras, con buen desmarque, con buen remate de cabeza, con un potente disparo desde fuera del área y con una sangre fría a la hora de definir delante del portero digna de elogiar, lo que le convierte en un delantero total. También nos gustaría destacar la buena actitud que tiene a la hora de llevar a cabo sus tareas defensivas, con una buena presión alta incordeando la salida de balón de los centrales rivales en todo momento. Por otro lado, en posesión, es un jugador con mucha movilidad y disfruta bajando a zonas medias del campo para ofrecer una posibilidad de pase a sus compañeros, cayendo a banda o incluso buscando directamente la espalda de los centrales rivales. En resumen, un verdadero incordio para la defensa rival. En cuanto a los aspectos a pulir, tiene margen de mejora en lo que se refiere a regate en estático y espacios reducidos. Por otro lado, también debe de mejorar su juego de espaldas y sobre todo los duelos aéreos en zonas medias del campo. Por todo esto, es uno de nuestros top diamante de esta temporada, así que esperamos lo disfrutéis. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!